mandarlo de una vez. La casa de los jóvenes famosos que eh el día de ayer salió eh Sofía Sofía Rivera Torres salió fue la la segunda expulsada y yo creo que creo que fue injusto lo de ayer. Que saliera Sofía. Antes de que cerraran las votaciones pasaron los del día del padre. Uh-huh. Entonces pasaron a a los tres hijos ¿No? A los hijos de Mayer, a los hijos de al hijo de Luca, y a los hijos de Poncho de Nigris. Entonces ya Poncho lloró y demás. Entonces eso pues le da más votos. Uh-huh. Eso lo hubieran pasado después de la eliminación ¿No crees? Sí. O sea no antes porque fue un un una ventaja para de Nigris y para Mayer. Sí, creo que tiene, fíjate, no lo había visto así. Pero pero obviamente Gus este preocupante aquí porque pues si la si el público votó por supuesto que que se respeta ¿No? Pero. Claro. Pero yo yo estoy muy de acuerdo en lo que dijo Sofía. O sea, ella fue una mujer que que decidió cambiar de opinión, cambiar de cuarto, cambiar de esa gente porque no le gustó, porque ella quería seguir con sus convicciones, lo que lo que era lo correcto y que aún así la hayan sacado me pareció como muy triste ¿No? A la gente entonces no le gusta que que ver a gente que es sincera, que es honesta, que va con de verdad con la convicción de de ser honestos y pues no, no les gustó eso. Prefirieron dejar a a Poncho y a al otro señor Sergio Mayer. Cada quien. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno. Ay, oye, le quería hablar a le quería hablar a Sofía y no no encuentro su teléfono fíjate. A ver, se lo voy a pedir a su marido. Uh-huh. Se lo voy a pedir a a es eh le voy a poner me puedes dar el de. Estuvo muy bueno ayer la la verdad el programa. Sofía. Por favor. Uh-huh. Ya se lo estoy pidiendo a a señor Eduardo Eduardo Videgaray. Exacto. Oye, este fue un programa bueno. Muy bueno, sí. Un programa redondo este donde echaron mucha emoción donde yo pensé que estaba entre Sofía y Mayer, yo pensé. Uh-huh. Ese es mi punto de vista, digo, no tengo ningún elemento para eh saber por qué. Creo que Mayer sí se ha portado muy misógino, muy machista, creo yo, pero si el público tomó la decisión, ¿Qué es lo que les gusta ese tipo de contenido? Cada que. ¿Quién? Yo me hago para atrás, me hago un lado, y que que el público siga siga decidiendo, ¿No? Sí, que ojalá sea el público, ¿No? El que el que esté tomando realmente la la decisión de que de que quieren que se queden. Ya me lo mando. Ellos dos, creo que a a Poncho como que hay comentarios que sí han estado muy fuera del lugar, pero bueno, a la gente le cae bien, o no sé, cada quien, pero sí me sorprendió. A mí, fíjate que yo sí pensé que se quedaba Sofía, ¿Eh? O sea, yo podría jurar que se iba a ser Sergio Mayer, pero después de todos los comentarios que caen a redes sociales en contra de este señor por los comentarios y actitudes que que ha tenido, pero pues resulta que no, que eso le gustó a la gente. ¡Suscríbete!